hola qué tal amigos y suscriptores en este vídeo les vamos a hablar un poco sobre la tortuga caimán los cuidados que debemos de tener con esa tortuga así que vamos allá unos siete meses de haber nacido no está muy grande en este momento vamos a atomizarla un poco porque ya está húmeda pero bueno esto yo lo hago día de por medio casi todos los días bueno ayudamos con eso para que cuando mueve de piel no tengan problemas para eso aquí tenemos un segurito que no sé qué pasa que bueno así ya pasó vamos a enseñarles ves la tortuguera que tengo bueno amigos aquí estamos en el terrario de la tortuga este cumple con unos 60 por 60 de largo por ancho en este momento vamos a proceder a buscarla lo hacemos con una pequeña rama una varita para que no vayamos a correr el riesgo de que nos pueda morder esta vamos a hacerla con mucho cuidado para ver dónde la encontramos por lo general pasa metida en el agua aunque también le gusta enterrarse como pueden ver en esa tierra en esa base que tenemos le gusta enterrarse y bueno vamos a proceder mejor a sacar esa hoja de piña como pueden ver ya tengo sumergida con este carbón activo para evitar mal los olores y que nos ayude con la preservación del agua vamos a buscar si está por aquí ya la encontramos la podemos ver ahí pueden ver que el agua está muy clara vamos a dejar esta esta remita con la mano ya que podemos ver dónde está su cabeza vamos a sacarla de donde la tenemos vamos a enjuagarla un poco perdón tortuguita ahí vamos a dejarla aquí para poder observarla y hablar un poco sobre sus características esta tortuga caimán más conocida como tortuga mordedora hace parte de las familias de las chelidras es oriunda de américa del sur esta tortuga científicamente se conoce como macro chelis de minky esta se denomina como macro chelis ya que llega a rondar un peso de 80 kilogramos alcanzando un diámetro de 110 centímetros llegados a conseguirse estos en estado natural esta tortuga suele ser muy agresiva y crece muy rápido ya que es carnívora consume bastante proteína como pueden ver en este momento ya me hace unos pequeños mordiscos siendo aún pequeña esta tortuga no es considerada como para una persona principiante o como para niños ya que puede ser muy peligrosa y muy agresiva llegando a ocasionar gravemente daños como pueden ver posee unas patas muy fuertes y una cola larga la cual esta le permite hacer unos pequeños saltos teniendo mejor alcance a la hora de morder también este animal posee un tipo de apéndice con forma de lengua esto le permite cazar a sus presas ya sean peces o insectos o algunos otros anfibios como pueden ser ranas o sapos pueden llegar a comer incluso aves así que es una tortuga de mucho respeto por último ya ha sido mucho estrés el que le hemos causado así que vamos a poner a su terrario de nuevo y vamos a hablar un poco de las horas de sol que recibe esta diario como pueden ver yo tengo un plástico aquí el cual me cubre el resto de los recipientes pero solamente a ella le cae un poco de sol esto le proporciona al sol por lo menos unas 6 horas en el día se va cubriendo una sombra hasta llegando a cubrir la totalidad del terrario este es otro tortuguera que tenía en este yo tengo los alimentos vivos que le proporciono a esta tortuga de vez en cuando la pongo en este lugar pero bueno ella tenía la costumbre de aquí caérseme porque no sé se me salía de ahí caía acá en el estanque de los betas y terminaba comiéndoseme algunos entonces por eso opté por hacer este terrario mucho más grande el cual abarca más o menos unos 30 centímetros de alto y bueno por último me va a tocar hacer uno mucho más grande otra la para un lugar mucho más amplio para ella vamos a retirar esta rama de aquí de nuevo vamos a enfocarla un poco y vamos a despedirnos de ella vamos a ponerla en el lugar donde la encontramos de nuevo esto fue ahí en su charquito entonces vamos a agarrarla y la ponemos en todo el borde de este recipiente y veremos como ella al surtir el agua automáticamente se va a meter o a sumergir en el agua la otra da la vuelta otra 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 eso bueno amigos espero que les haya gustado todo esto ha sido todo por hoy no olviden suscribirse y darle like si les gustó este vídeo no olviden también visitarme en nuestro canal Eduardo Resguardo me pueden encontrar en youtube facebook e instagram así que los dejo con mi amigo Lalo y hasta la próxima y hasta la próxima